Hola a todos, soy Franco y en este nuevo video de la serie tutorial de Elementor te voy a enseñar a cómo utilizar la valoración de estrellas. Para este ejemplo voy a usar una sección de una plantilla de gimnasios y lo voy a hacer en la sección justamente de servicios. Igualmente las estrellas, la valoración de estrellas se puede usar en entradas de blogs, en productos, en reseñas, hay muchas opciones pero bueno, para este caso lo voy a hacer con una sección de servicios. Vamos a buscar entonces el widget y lo vamos a sumar, por ejemplo, lo vamos a sumar acá abajo. Y bueno, tenemos algunas opciones de edición de contenido. Primero tenemos la opción de la escala que puede ser de 0 a 5 o de 0 a 10. Sea cual sea, la vamos a dejar de 0 a 5. Podemos seleccionar la cantidad de estrellas que yo quiero tener marcadas. Lo interesante es que este número puede ser fraccionario, lo que quiere decir que yo puedo poner 3,8 y si se nota, espérale, vamos a subir el tamaño, si se ve un poco mejor. Esto es a modo didáctico, no es muy estético que digamos, pero no sirve. Es fraccionario el número, por lo que si yo le bajo acá van a ver que la estrella se completa hasta el punto en donde yo le indico. Si yo pudiese buscar de una forma dinámica el número, puede ser del número de comentarios, por ejemplo, nos ofrece Elementor. Y si utilizamos algún custom post type como JetEngine, que podamos por ahí crear algún campo para post que sea un número, lo podría traer desde acá y marcarlo. En cuanto al icono, no hay mucho para hacer, está en Font Awesome o Unicode. La verdad que no hay mucho para hablar acá. Después es en el estilo sin marcar, habla de lo que está incompleto. Si yo lo marco, se ve el fondo de la sección. Si yo lo desmarco, hay un fondo de color. En el título, yo le podría poner, por ejemplo, valoración. Ahora lo vamos a corregir a eso. Y la alineación. En la sección de estilo, yo acá puedo cambiar en el título, lo voy a poner para que se vea, el color, la tipografía. No la voy a cambiar porque no viene el caso. Y en las estrellas, vamos a bajarle ahora sí el tamaño. Puedo cambiarle el color, por defecto viene en amarillo, pero puede ser, por ejemplo, en el color que ustedes quieran. Y el color sin marcar también, acá que ven que está en gris, lo puedo ver, por ejemplo, poner en negro. Bueno, no queda muy bien, en blanco lo vamos a dejar. Repito, esto puede servir para muchas cosas. Puede ser para valorar un servicio, un artículo, una entrada de blog. Sirve para muchas cosas y me parece muy útil porque está comprobado que el usuario muchas veces se fija. Se fija y tiene en cuenta este tipo de valoraciones más allá de que somos nosotros los que estamos poniendo cuál es la valoración. Espero que este video les haya servido. Si les sirvió, los invito a que se suscriban porque eso me ayuda un montón. Y bueno, los veo en el próximo video.